Buenas tardes para todos, quiero compartir con ustedes uno de mis libros favoritos, se llama La Culpas de la Vaca para Mujeres, son anécdotas, parabolas y reflexiones sobre el poder femenino, los autores son Marta Inés Bernal y Jaime Lopera, espero que lo lean, que les guste, son historias y mensajes que buscan transmitir a las mujeres conceptos que permitan reconocer en sí mismas su propio valor y la complejidad de los roles y su misión como centro de la familia y de la sociedad, espero que lo lean, que lo disfruten.